...sin ejecución. Los chilenos hemos sido testigos... ...y escuchamos al jefe de la bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, a propósito de una acusación constitucional que van a impulsar en contra del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. ...de hechos irregularidades. Lo hemos visto en todo Chile. Hemos visto la constatación de que hay un patrón de conductas ilícitas destinadas a defraudar los recursos del Estado, a encubrir estos ilícitos y a perjudicar de una manera dolosa e insensible a los chilenos más vulnerables de este país, abusando de los recursos del Estado, de sus funciones y atribuciones y de las autoridades a cargo. Estos antecedentes, en particular, se han visto confirmados por el mismo Ministro Jackson, que ratifica las irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social, donde además existe una tardía reacción de las autoridades para ejercer la supervigilancia del uso de los recursos públicos y donde además supimos esta semana de la flexibilización de los mecanismos de control y supervisión de las transferencias y los recursos asociados. La acusación constitucional será presentada el próximo lunes 14 de agosto para que se dé cuenta, sea tramitada y esperemos también cuente con el respaldo amplio en esta Cámara para que posteriormente pueda ser conocida por el Senado en el plazo más breve posible. En los próximos días y junto con afinar los detalles del escrito jurídico, conversaremos con distintas bancadas de este Congreso para socializar la iniciativa e invitarlos a participar de esta acusación, esperando contar con el apoyo de ellos y que demuestren con hechos, no con palabras o titulares, la disposición que tienen a combatir con fuerza y decisión la corrupción y las malas prácticas. Como bancada, hacemos un llamado enérgico al presidente de la República, Gabriel Boric Font, para que haga efectiva la responsabilidad política que le corresponde al ministro Jackson antes de la presentación de esta acusación y no siga siendo un cómplice pasivo, repito, un cómplice pasivo de las irregularidades y eventuales delitos de corrupción que se están cometiendo de manera sistemática bajo su administración. Presidente Boric, usted todavía está a tiempo de ejercer su rol en propiedad y de elegir si alguna vez se va a poner del lado de las personas que quieren propiedad, que quieren buen uso de los recursos públicos o se va a poner del lado de los corruptos. Diputado, estamos en directo para T3 en vivo, le quería preguntar ¿qué es la acusación? Le podría pedir que consultaran de... Diputado, las eventuales infracciones a la Constitución, ¿cuáles son? Y además, le aprovecho de preguntar si estas acusaciones son en su calidad de ministro de Desarrollo Social o de ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia. En primer lugar, lo que nosotros acá estamos señalando es que después de este mes de estudio podemos concluir que vamos a llevar a cabo una acusación constitucional por los tres méritos, por los tres motivos que señalamos anteriormente. Comprometer gravemente el honor de la Nación de estas sin ejecución. Diputado, en el caso del presidente de la República... Esto es en la calidad de ministro de Desarrollo Social o ex ministro de la Secpress. ¿Qué es el ministro de la Secretaría 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 Mire, todos los detalles más acuciosos ya van a ser dados a conocer en el escrito que vamos a presentar el próximo lunes. Pero acá hay un hecho que es... la responsabilidad jurídica que recae y bajo los antecedentes. y bajo los antecedentes que maneja nuestro equipo y bajo los antecedentes que maneja nuestro equipo política... es que después de este estudio la solución de que el próximo lunes vamos a presentar la acusación constitucional. Además de ello, reiteramos el llamado enérgico al presidente para que de una vez por todas se pueda situar del lado de la probidad y deje de un lado a los corruptos. La decisión que tome el presidente respecto a su cargo... Insistimos, como bancada hemos llegado a la conclusión de que existe mérito y por lo tanto vamos a presentar la acusación constitucional el próximo lunes 14 de agosto. En esto nosotros queremos hacer un llamado también al resto de las bancadas a tener seriedad, responsabilidad, hacer avanzar los proyectos de la ley que la gente necesita y no seguir haciendo perder el tiempo a este Congreso Nacional. Ahí estaban entonces las palabras de la diputada Gael Yomans. Vamos a pasar a escuchar ahora a la diputada Camila Rojas. Como decía la diputada Yomans, el ministro Jackson está concentrado en trabajar y así lo demuestra cuando viene a este Congreso precisamente a legislar a que avancemos en leyes tan importantes como la que acabamos de aprobar de manera unánime en la Comisión de Hacienda que tiene que ver con discapacidad. Ahora está en la Comisión de Personas Mayores, es decir, el ministro está ocupando su tiempo en trabajar y lo que está haciendo aquí la bancada del Partido Republicano es que el tiempo valioso de un ministro de Estado se termine volcando a una nueva acusación que el solo hecho de presentar una segunda acusación en contra del ministro Jackson, a mi parecer es irresponsable pero además queda en evidencia la obsesión que tienen algunos con el ministro Giorgio Jackson que lo único que les preocupa en definitiva es el odar su trabajo y esto queda completamente en evidencia al tomar estas acciones de carácter torpe que no son conversadas con nadie más yo realmente no entiendo lo que busca la bancada republicana Bien, ahí estaban entonces las palabras de Camila Rojas que se va a escuchar al diputado Jaime Saez también quien es integrante de la bancada del Frente Ambos Me parece triste que se esgrima en ese tipo de argumentos para ser simplemente un punto político es claro que estamos ante un momento bastante crítico respecto a la probidad en la función pública está cuestionado no solo el gobierno también numerosos gobiernos regionales a lo largo del país y creo que la manera en la que hay que encarar este tipo de problemas que son sistémicos es con trabajo con legislación y con altura de mira y con responsabilidad con la república y con el estado cuando simplemente se intenta hacer un punto político y como han dicho mis compañeras diputadas anteriormente cuando se manifiesta permanentemente una obsesión con la figura en este caso particular del ministro Giorgio Jackson eso solo ilustra la mezquindad y la estrechez mental de quienes están tras este tipo de acusaciones bastante espurias que además provocan un daño a la institucionalidad pública porque finalmente terminan trabando el funcionamiento del congreso terminan congelando una serie de comisiones y de legislaciones que son importantes en un sinnúmero de materia simplemente por hacer un punto político punto que han hecho reiteradamente y en el cual han sido además derrotados sistemáticamente porque sus acusaciones no solo en contra del ministro Jackson sino también en contra de otras autoridades del gobierno se ha demostrado en la sala que han sido completamente infundadas por lo tanto a mí me parece mezquino estrecho y de una tremenda irresponsabilidad con el país Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social también integrante de la bancada de la UDI Diputada muy buenas tardes estamos en directo para T3 en vivo ¿Cuál es su opinión respecto a este anuncio? Lo que puedo decir aquí me antecedía que considero que la estrechez mental no es de quienes hoy día estamos luchando por que el gobierno entienda de que alguien tiene que pagar el costo político hoy día estamos viviendo los niveles más grandes de corrupción y el Presidente no ha hecho absolutamente nada creo que acá la estrechez mental es no de los diputados que estamos intentando que el gobierno comprenda de que acá hay que tomar decisiones políticas el ministro Jackson tiene a cargo un servicio que es el servicio de mejor niñez por nombrar algunos de los temas que a mí me parecen antecedentes suficientes para que podamos ejercer esto que es una acusación constitucional al eventual apoyo de la bancada de la UDI yo la verdad que no tengo duda que una vez que le damos todos los antecedentes y que veamos el escrito la bancada de la UDI se va a sumar ¿verdad? pero tenemos que evidentemente primero tener los antecedentes pero a mí como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social creo y insisto que hoy día el Presidente tiene que entender que el Ministro Jackson tiene la peor desaprobación no sólo de la gente sino también acá en el Parlamento hay diputados del oficialismo que hoy día comprenden de que el Ministro Jackson le hace muy mal al gobierno del Presidente Boric además el Ministro Jackson tiene que comprender que acá hay muchos temas irregulares que pasan por su cartera por sus cercanos por un partido que él formó por lo tanto creo que esto es un desperdigio para todo este gobierno muchas gracias vienen ahora también más reacciones por parte del socialismo democrático escuchamos al diputado creo